Hola a todos, bienvenidos a la nueva edición del podcast desde Cuba de la revista Rialta. Mi nombre es José Luis Aparicio. Yo voy a estar conversando con uno de los cineastas cubanos más importantes de todos los tiempos. En mi opinión, el cineasta cubano vivo más importante. Hablo de Fernando Pérez, director de películas tan significativas como Clandestinos, Madascar, La Vida de Silbar, Suite Habana o José Martí, El Ojo del Canario. Y quien es además uno de los cineastas cubanos que más ha apoyado de diferentes maneras el trabajo de los jóvenes realizadores y de los cineastas independientes en sentido general. Es una suerte contar hoy con su presencia acá en nuestro podcast. Así que le quiero agradecer desde el staff de Rialta por acompañarnos. Entonces quería empezar, Fernando, conversando sobre tus inicios en el cine. ¿Cómo te interesas en el cine? ¿Cómo descubres que quieres ser un director? Hay un momento de mi vida muy particular que es donde yo sentí por primera vez. No que yo dijera voy a ser director, pero comprendí que había un director, que había alguien detrás de la cámara que era el que hacía las películas. Entonces a partir de ahí ya yo empecé a interesar. Eso fue en el año 58. ¿Y por qué ocurrió? Mi papá, que era cartero de Guanabacoa, donde yo nací y viví toda mi infancia y parte de mi adolescencia, le encantaba ir al cine. Y él me llevaba a mí tres veces por semana al cine en sueño, no se me olvida. Y al cine Carral, que era un cine con una entrada preciosa, me acuerdo. Pero yo oía las películas y para mí era la acción de las películas, los westerns, las películas de misterio. Es decir, me quedaba en eso, los actores y la emoción que esto me reportaba. Y esa tarde noche del 58 fuimos a ver el puente sobre el río Kuwait de David Lynn. Y luego salimos impactados. Y ahí es donde mi papá me dice afuera, cuando salimos. Esta película está bien dirigida. Él no supo decirme por qué. Pero ya a partir de ahí yo empecé a interesarme. Y luego me influyó muchísimo el comenzar a leer las críticas de cine. Y fíjate que te hablo del año 58. Justamente, ahí en el año 58 yo recuerdo que las críticas que a mí me gustaba leer eran las de René Jordán en Bohemia. Y después yo lo seguía un poco en exercio y eso, pero bueno, era en Bohemia donde yo leía las críticas de él. Y en carteles escribía Jecaín. Pero yo no entendía sus críticas. Era como muy... Yo recuerdo que con mi hermana comentábamos que es raro escribir, pero bueno, es interesante. Y luego ya, cuando yo fui creciendo, viene el 59, se crea El Ligay. Está el grupo de críticos de cine en el periódico Revolución. Y ahí es donde ya yo empecé a devorar esas críticas. Porque ya yo tenía 15 años, ya iba teniendo... Yo no había estudiado el equivalente del preuniversitario hoy, que era el bachillerato. Yo no pude estudiar porque la situación económica en mi casa no era muy buena. Y yo era el varón y tenía, bueno, que prepararme para trabajar. Por lo tanto, hice un técnico medio, que era el comercio. Pero ya igual yo empezaba a leer... En fin, eso fue lo que me fue formando muy, muy autodidácticamente. Y me sirvieron mucho esas críticas de cine, sobre todo las de Caín. Y ahí ya yo empecé después a buscar las revistas carteles otra vez. En las librerías de viejo y volví a leer esas críticas y las fui coleccionando. Y esa fue mi primera influencia, a punto que yo decía, yo quiero ser crítico de cine. Pero por el otro lado estaba el ICAI ya. Y el ICAI era como tocar el cine. Pero ¿cómo yo llegaba al ICAI? Si yo tenía 15, 16 años y no tenía formación, etc. Pero mis padres fueron muy comprensivos. ¿Qué me ayudó a mí entrar en el ICAI? Por ejemplo, yo en el año 60, por mi cuenta, ya yo trabajaba en una contaduría como tenedor de libros, llevando números y eso, y tenía un salario de 65 pesos, pero bueno, era algo. Y trabajaba ya aquí en La Habana. Y me matriculo en el Capitolio, en la escuela Jan Amos Comenius, de idiomas, a estudiar ruso. Porque era, bueno, la primera vez ya era el ruso y no sé qué más. Y yo decía, Leva Dostoyevsky, a Pushkin, a todo lo demás. Y nos forman ahí en el idioma ruso durante 10 meses. Y ya a los 10 meses me ponen a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, de traductor de textos técnicos y de construcción y todo eso. Que yo, para mí, eso era una muralla que no sabía aceptar. Por suerte tenía una asesora que era hispano-soviética, que es Carmela, no se me olvidó el nombre. Que me quería, sí, me protegía como el hijo que ella no tenía. Pero mi sueño era entrar en el ICAI. Y yo fui al ICAI y llené una planilla, por mi cuenta. Y era una planilla como de 25 páginas, donde te preguntaban de todo. Es decir, los libros que te habías leído. Era un examen serio de tu capacidad. Y yo recuerdo que yo me encerré ahí en un cuartico del quinto piso. Y yo pensé que escribiendo llevaba dos horas más. Y me metí como cuatro horas escribiendo ahí cualquier cosa. Y como a los seis meses me llaman, no. Sí, eso fue en el 61 o 62. Ya ahí yo pierdo la fecha. Porque yo tengo más memoria emotiva que objetiva de fecha y eso. Y ya en plena crisis de octubre me llaman a trabajar al ICAI. Recuerdo que era el jefe de personal que me recibió ahí, era Camilo Uribe. Jovencito, todo. Y entonces me dice, no, 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 mira, tú ya está bien. Tú vas a entrar aquí como asistente de producción C. Y a los seis meses vas a ser B, después seis meses A, después asistente de dirección A, B, C, etc. Y dentro de dos años ya vas a ser director de C. Yo con una ilusión de que le hice. Bueno, pero hay un problema. Que tú tienes un salario ahora como traductor en obras públicas de 150 pesos. Eso era dinero en aquella época. Pero aquí el puesto es 85 pesos. Tendrías que renunciar a ese salario, no sé qué más. Bueno. Yo le dije, bueno, yo le respondo mañana. Yo fui y consulté con mis padres, que eso se lo agradezco. Y me dijeron, no, 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 tu vocación primero. Y nos apretamos el cinturón otra vez. Entré en el ICAI como asistente de producción C. En la coproducción cubanocheca para quien baila La Habana. La volví a ver recientemente. La conseguí. Un desastre. No, hay que verla. Hay que verla. Porque eso es la época, es verdad. Y era un momento en que todavía no se veía cuál era. Esto lo digo yo desde ahora. En ese momento yo no me daba cuenta de nada. O sea, estaba en proceso de formación. No se sabía cómo era el cine cubano todavía. No existía memoria de su desarrollo. No estaba Lucía todavía. Se estaban buscando. Entonces habían venido, vinieron muchos cineastas de los países socialistas. La única excepción fue el cineasta francés que hizo el otro Cristóbal. Alman Gatine. Alman Gatine. Y que eso sí fue una película surrealista, una locura absoluta, pero que tampoco cuajó dentro de su perspectiva, pero fue algo interesante. Las otras fueron películas muy superficiales, que se veía que el director no tenía un punto de vista vivido de la realidad que estaba contando. Era muy externo todo. Pero bueno, en mi caso, el asistente de producción UC no era más que el mensajero. Entonces yo tenía, por ejemplo, si se iba a firmar el carnaval de noche, yo tenía que ir durante todo el día por todos los comercios, que había comercios particulares todavía en aquel momento, que dejaran encendidos los letreros lumínicos. Yo no dormía, porque entonces quería quedarme en la firmación después, pero por el día tenía que trabajar. Pero fue muy poco lo que yo aprendí ahí, realmente. Y además, yo era muy tímido, todavía lo soy. Y para mí entrar en ese mundo era como algo que yo tenía también que crecer en mí mismo, encontrarme a mí mismo y todo. Pero bueno, terminó esa etapa de mensajero en Para Quién Baila La Habana y entonces ya en el ICAI me dijeron, bueno, si tú quieres ser director de cine, tienes que estudiar. No había escuela. Y entonces fue cuando me presenté. Me dijeron, por el momento, te vamos a dejar aquí para que traduzcas del ruso. Y me pusieron ahí en la biblioteca del ICAI. Que eso fue un regalo. En el noveno piso. Tú has entrado ahí. Sí, sí. Me dejaba el sonido, ¿no? Sí, pero al lado está la biblioteca. Eso era todo, los ventanales de cristales. Entonces estaban los cuadros ahí de Amelia Peláez. Era otra cosa. Yo entraba allí. Entonces estaban todos los libros y llegaban. Calle du Cinema, Cinema, Positif, Science Sound. Todo eso estaba ahí archivado. Entonces, claro, yo me ponía a traducir. La parte técnica por lo que ponía era a leerme todas las revistas de cine. Y yo estaba allí. Pero tenía que estudiar. Y entonces es cuando me presento en la universidad, en la Escuela de Letras. Que te lo voy a contar brevemente. Pero entonces yo recuerdo que yo también, como ruso, daba profesor, daba clases de ruso en el Instituto Macarenko. Y entonces alguien me había dicho que, teniendo el cargo de profesor, yo podía entrar en la Escuela Profesoral de la Escuela de Letras, en la carrera profesoral de la Escuela de Letras, sin tener que hacer un examen de aptitud. Y con esa idea voy allá a la Escuela de Letras a presentarme. Una figura, que no voy a decir su nombre, muy importante después de él. Una gran figura. Me escuchó. Me dijo, ¿qué va? Pero nunca olvidaré la manera ríspida en que me dijo, no, 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 no. Usted tiene que hacer todos los exámenes. Eso no le vale de nada. No se llama. Yo estaba ahí. Cuando me dijo, se me cayó. Que yo por poco me he hecho a llorar. Pero dije, me voy a presentar, de todas maneras, solamente para saber cómo es. Me dijo, mira, dentro de dos días es el primer examen de literatura española y literatura hispanoamericana y cubana. Aquí están los programas de estudio, cuáles son. Y por supuesto, yo tenía que vencer desde el origen de la literatura española hasta la generación del 98 y la actualidad. Era un mamotreto así. Y yo me encerré en la biblioteca, cogí un diccionario. Esto fue así. Y empecé ahí a estudiar, a ver, a ver, a ver, a vencer. Y por supuesto, llegué a la edad de oro, al siglo de oro, con la vida y sueño. Y leí ahí Calderón de la Barca, la vida y sueño. Y yo me aprendí el versito de memoria, porque estaba lindo, no sé, ¿verdad? Que es la vida, un frenesí, una ilusión, el mayor bien es pequeño. Que toda la vida y sueño, los sueños, sueños. Me presenté por la noche. Y la pregunta fue, ¿significación de la vida y el sueño de Calderón de la Barca? Yo me quedé. Y ahí yo escribí, inventé. Dije yo, ese libro, esa, yo me lo he leído Calderón de la Barca no sé cuántas veces y conmigo van sus versos, no sé qué más. Yo puse un, y lo que había leído era un diccionario, yo no tenía formación. Pero igual, ah bueno, yo entré en el examen y entonces me fui otra vez para la biblioteca, porque Sara me había dado la llave de la biblioteca a estudiar geografía, que era el examen a los dos días. Y al día siguiente, por la mañana, llaman al CAI, porque uno dejaba la dirección. Entonces era de la comisión esa y de los profesores que habían leído el examen y que el examen era muy bueno y que no tenía que hacer más. Eso para mí fue una lección de vida. No porque uno piense que la suerte es la que te lo va a dar todo, sino que cuando uno tiene un desafío muy grande, no tiene que decirse que no. Tiene que luchar, después lo logra o no lo logra, tendrás la ayuda o no. Pero si tú te empeñas después, hay energías que te van a ayudar. No sé cuáles son, pero todo empieza a proceder así. Y entonces empezaron mis años universitarios, sin dejar de trabajar en el CAI. Ahí en la biblioteca yo tenía horario de estudiante. Entraba en el CAI a las 7, me iba a las 2. A las 2 y media entraba en la escuela de letras, hasta las 7 y media. Y después nos íbamos por ahí a ver películas, la cinemateca recién estrenada. Era un hervidero. Todo era en mi memoria emotiva. Crecimiento, aprendizaje, discusiones. Porque eran las grandes polémicas. Tú, bueno, tienes que haber leído sobre ella. Las polémicas con la roca, el LICAI, la apertura, no sé qué. Empezaban a llegar las películas de Bergman, de Fellini. Era todo un hervidero constante de ideas. Surgían los distintos magazines. Que hay más barbudo por aquí, el otro. Y la universidad empezaba a complejizarse con todo eso. Yo tuve un cuerpo de profesores, que para mí fue un privilegio. Yo recuerdo a Camila Enrique Jureña, Beatriz May, Vicentín Antuña, Roberto Fernández Retamar, el doctor Farray. En fin. Que eran profesores, cada uno con una identidad distinta. Que iban desde el más académico hasta el más creativo, digamos. Yo recuerdo por cuando llegando ahí a la clase de estética y escribiendo en la pizarra todos los libros que nos teníamos que leer. Digo, ahí está todo lo que ustedes van a aprender. Léanselo. Y los voy a aprobar a todos ustedes ya. Ustedes están aprobados. Pero el que no se lea eso, no se graduó. La vida es lo que los va a graduar. Y sus clases eran entonces discusiones sobre lo último que estaba pasando, que se iba hasta de la minifarda que empezaba. Y por qué era, qué sentido estético tenía, por qué tenía que ver con el pop art y por qué no. En fin, eran clases vivas, no para nada formales. Y otras como Camila Enrique Jureña, que era la sabiduría y la sensibilidad. Porque ella leía, ella leía algunos cuentos, algunas obras. Y eso era mágico, eso era. Fíjate que no, yo digo, quizás lo estoy, no sé, endulzando en mi memoria. Y no, 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 no fue así, fue así, fue así. Empezaron los primeros trabajos sociales, que nos íbamos allá a Gran Tierra, a Baracoa, a hablar a los campesinos y no sé más. Y era allí, de pronto, a los campesinos aquellos, que nunca jamás habían visto nada. La doctora Maya hablando de la metáfora y lo que era la metáfora. Eso era una cosa así, tan bonita. Y todos aquellos campesinos mirando a aquellos. Y bueno, yo recuerdo que cuando ya yo estaba a punto de graduarme, entonces sí, me llaman, ya en el ICAI, me dicen, mira, Fernando, ya, porque hay una película. La pelea cubana contra los demonios de Titúm, que necesita asistentes y no sabemos dónde sacarlo para que tú vayas, te incorpores con, necesitamos. Pero estoy terminando la universidad. Se quedó así y dije, bueno, no importa. No la terminé, yo la terminé dos años después. Pero igual me fui ya, por fortuna, a una verdadera asistencia de dirección con Titúm. ¿Otra universidad no hace? No, eso fue. Una universidad emotiva. Yo todo lo recuerdo con mucha emoción. De ir descubriendo cosas. Porque ahora quizás te estoy contando todo lo positivo, pero bueno, mira, por ejemplo. Cosas duras que a mí me ocurrieron. Eso yo lo he contado en otras ocasiones. Lo primero que, eran varios asistentes. Y Titúm me puso a mí a cargo del vestuario. ¿Por qué? Porque él tenía una obsesión muy particular en esta película con el vestuario. ¿Por qué? Quería que fuera un vestuario usado. Sobre todo de la gente de pueblo. Ocurría, bueno, siglo XVI. Y no quería que eso fuera un desfile de moda, como en las películas clásicas del cine americano, del cine francés. Pero ese era un nuevo diseñador. Diseñador, claro. Eran bellísimos. Pero no tenía carácter dramático. Y él quería una cosa dramática, vivida, de verdad. Titúm nos puso a todo el equipo de creación a ver cinco, cuatro noches por semana películas. La princesa de Clef. La tierra de los faraones. Todo, 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 todo lo que no se debía hacer. A leer textos del estructuralismo sobre el uso del vestuario. ¿Por qué se había deformado? Porque, en fin, hubo todo un trabajo intenso, 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 intenso a nivel teórico, a nivel de enriquecimiento de tu mente. Es decir, era una escuela para mí. Pero al mismo tiempo la parte práctica. Que no se sabía cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que existía ahí era la tradición del envejecimiento mecánico. Ah, no. Rayamos con lija. Hacemos esto y lo ensuciamos con betún. Que es lo que se hace incluso hoy todavía. Pero bueno, Titón insistí, 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 insistí. Entonces, bueno, se encontró una, me acuerdo, una tela un poco vasta. Y se aprobó por el diseñador de vestuario, por Titón, por todo lo que estaba ahí. Yo no tomaba decisiones. Yo ejecutaba, pero no tomaba decisiones. Y se aprobó. Y de acuerdo a esos diseños, se mandaron a hacer. Entonces, ahí en un taller de costura, que estaba frente a la Academia San Alejandro. No se me olviden. Un taller de costura, 300 trajes, pantalones, camisones. Y yo tenía que chequear eso todo el tiempo. Yo estaba ahí. Y bueno, a los 15 días de ahí yo pensé que eso estaba ahí. Y obviamente, Titón, para que lo vea, no sé qué. Y efectivamente, a la mañana siguiente, él llegó. Él tenía que irse para otra reunión. Y pasó rápido. Y al final, se viró, porque tenía urgencia de salir. Dijo, bueno, esto es exactamente lo que no queremos. Y yo pensaba que a lo mejor podía servir. Para mí eso fue un golpatazo. Y dudé. Empecé a dudar de mí. No entiendo. No lo sé hacer. Ahora no sé qué. Y yo me quedé toda esa noche ahí muy hundido. Y a la mañana siguiente lo esperé ahí. Titón llegaba muy temprano siempre. Era el primero que llegaba a su oficina. Yo me senté ahí. Me vio y se sorprendió. Y le dije, no, Titón, que quiero hablar con usted. Y yo, pasa. Y no se me olvida la cara de Titón mientras yo le hablaba. Que yo le decía, mira, Titón, no sirvo. Yo creo que yo tengo que renunciar a esta película. Y él me miraba. No se echaba a reír. Pero me miraba como diciendo, ¿qué te pasa, Fernando? Eso. Y al final me dejó hablar todo lo que yo quisiera. Hasta que ya no tenía más nada que decir. Y me dijo, bueno, sí, está bien. Si tú quieres, te vas. Pero yo quiero que tú sepas que yo tampoco sé cómo hacerlo. Porque esto es una búsqueda. Y es una búsqueda que tenemos que llevarla hasta el final. A lo mejor no logramos llegar a la respuesta. Pero lo importante es seguir en esa búsqueda. No sé qué más. Y si tú quieres, puedes estar al lado mío en esa búsqueda. Bueno, ahí va. Para mí eso fue una lección. Del rigor. Yo siempre recuerdo a Titón primero por su humanidad. Pero sobre todo por el rigor. Titón no se aplicaba un rigor, digamos, de disciplina. De disciplina, no es eso. Sino rigor de insistir. De insistir, de buscar. De buscar. De buscar a veces sin saber a dónde te llevan las cosas. Pero no quedarte con lo que tú sabes que no es. O que sientes que no es. Y ahí fue, esa fue para mí un aprendizaje en ese sentido, ¿no? Y chocando con las cosas. Por eso yo creo que el cine, a partir del concepto de una búsqueda, yo creo que en las escuelas son importantes. Y de hecho, yo después he trabajado en la escuela, en San Antonio, he ido a veces a la fanca. Pero no se puede tomar la escuela como el... Únicamente no puede quedarse en el aprendizaje teórico, que es necesaria la teoría. Pero lo que realmente te hace crecer, digo, este es la práctica. Porque cada película es única en sí misma. Te presenta problemas distintos y tú vas con esa. Ese fue, a partir de ahí, eso fue en el año 70. Y 70, 70, la zafra de los 10 millones, me acuerdo. Y ahí todo empezaba a moverse en otra. Había mucha vida, mucha fuerza, porque además, la pelea... Yo recuerdo que se firmaba la pelea cubana y los días del agua simultáneamente. Y eran unas superproducciones. Porque ahí tú podías hacer todo. Era una época muy... Era como un gran torbellino que avanzaba. Y ahí ya empezaban las contradicciones también. Las contradicciones, una realidad empezaba el Quinquenio Gris y todas esas cosas. Una historia que, bueno, no te voy a contar. Pero empezaban ya los primeros choques y yo iba entendiendo, bueno, cómo el cine también tiene que enfrentar esa complejidad. Pero también de qué lado yo estoy, cómo lo hago. Después yo tuve toda una serie, ya yo crecí ahí como asistente de Manuel Octavio, de Manuel Herrera. La siguiente fue con Manolito Herrera en Girón, un documental medio ficción. Que ahí yo, en esa época, yo era el único asistente de esa película. Que hoy ese trabajo lo harían cinco. Pero yo era, me acuerdo, con una compañía, no sé si es compañía, bueno, eran como 150 soldados del, no del ejército, sino del servicio militar. Es decir, que no tenían disciplina ninguna. Entonces eso era coger los hallos de figurante, moverlos para acá, vestirlos de mercenario, esto y lo otro. Y controlar eso, al mismo tiempo de ocuparte de la pirotecnia, del guión técnico que se estaba haciendo, de todo, de todo lo que tenía que ver. Eso para mí fue también otro crecimiento de que todo era, pero además disfrutable eso, disfrutable. Estar metido de lleno en lo que uno quiere hacer. Entonces, en esa época, la promoción en el ICAI no era tan rápida o tan libre como ahora. Es decir, que tú no tienes que esperar porque te evalúen para hacer cine, si quieres. Porque además los medios te lo permiten. Todo tenía que ser dentro de la industria. Empezaba el 8 milímetro y eso, pero todavía no estaban los fenómenos. Aunque ya Tomás Piar empezaba con su cine aficionado, que es la antesala del cine independiente, todo. Pero era muy, muy precario, muy precario. Pero yo estaba dentro del ICAI, yo estaba en el mejor sitio que podía estar. Y todo era crecer, crecer, pero como asistente de dirección. Al mismo tiempo yo trabajaba porque me gustaba escribir, siempre me gustó escribir. En cine colaboraba con cine cubano, escribíamos algunas críticas. Pero siempre como asistente. Y no fue, pero fue rápido, fue hasta el año 74 que yo logré hacer el primer documental. Pero fue gracias a Jesús Díaz. Jesús Díaz había pasado, después que cerraron Pensamiento Crítico, él pasó a trabajar al ICAI. No porque fuera cineasta, sino porque, bueno, Alfredo recogía también a gente. Ya empezaban los problemas estos. Y el ICAI, junto con la Casa de las Américas, eran organismos de apertura, no de dogmatismo ni de sectarismo. Y llamó a Jesús. Y Jesús era, Jesús, en mi memoria, era un... Era también un ciclón de ideas, de cosas, de hacer, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y un día me llama. Me dice, Fernando, mira, vi unas cosas ahí de los nacionalistas puertorriqueños. Vamos a ver si hacemos un cortico, lo que yo quiero que tú lo hagas conmigo, para que, como yo no tengo tanta experiencia, para que tú hagas algunas reconstrucciones y las dirillo. Es decir, perfecto. Entonces, lo que iba a ser un corto de media hora se convirtió en un largometraje, que se llama Puerto Rico, de Jesús. Es decir, de Jesús y mío, pero bueno, yo era prácticamente Jesús. Jesús ahí era el motor impulsor, porque era un... Era increíble Jesús. Y bueno, ahí sí, ya hicimos eso. Después, también con Jesús hicimos el... Porque lo pidió el ICAI, por el aniversario de la creación del Partido Comunista de Cuba, hacer un recuento, un documental que fuera el recuento. Y ese fue Crónicas de la Victoria. Entonces, recuerdo que fue Jesús y yo nos pusimos a ver todos los materiales firmados, el noticiero, esto y lo otro. Y empezamos a editar y en un momento Jesús dijo, no, 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 nos vamos por el camino equivocado, porque esto no puede terminar con el presente, porque el presente no es heroico, no es épico, y entonces termina abajo. Y él se tormentaba, pues, y dijo, ya, vamos a hacerlo como el campentier en el viaje a la semilla, al revés. Y vamos a contarlo al revés. Y empezamos ahora y... Fue lindo trabajar con Jesús en eso. Y después ya, bueno, ya yo empezaba a hacer documentales por mí mismo. Pero yo fui un mal documentalista. Yo no me sentí que yo fui un buen documentalista. Yo no me encontraba. Eso fue una etapa que yo me sentía que... que no, no, no me encontraba a mí mismo. Y no porque lo analice ahora con el tiempo. Yo me sentía ahí con mucha incertidumbre. Fíjate que yo no era muy prolífico haciendo documentales. Mientras que Daniel, Rolando, otros documentales, hacían dos, tres en el año, yo hacía uno, si acaso. Ahí me voy a Angola junto con Rolando Díaz, que fue una experiencia de vida también muy importante. Y al regreso, entonces sí, hice uno o dos documentales, pero ya paso al noticiero. Y eso fue ya, digamos, lo que a mí me hacía falta. Era realmente sentir la presión semanal de cómo filmar la realidad que te rodeaba y convertir eso en lenguaje cinematográfico. Sin tener tiempo a veces para pensar. Y cómo ir pensando en la medida en que tú lo hacías. Y era como el resorte que yo necesitaba. Me costó trabajo. Pero tengo que agradecerle al noticiero y a la libertad que nos dio Santiago la posibilidad de filmar constantemente. Porque realmente en la etapa que estuvimos Rolando, Daniel y yo, el noticiero se convirtió en un taller de creación. No solo por la infraestructura, sino porque ahí estaban los jóvenes que después iban a ser los fotógrafos Raúl Pérez Ureta, Daniel Díez como sonidista, Jorge Abello como editor, Julia Yip. En fin, estaba toda una serie de jóvenes que queríamos hacer. Yo recuerdo una vez con Raúl Pérez Ureta que fuimos a filmar un noticiero sobre las bodas en el Palacio de los Matrimonios. Y yo oía ante la preparación que Raúl se llevaba no sé cuántos kilos de luces. Y cuando llegaba ahí al Palacio de Matrimonio, él iluminaba una estatua que estaba ahí en la escalera, la entrada así. Entonces íbamos a hacer un plano donde lo voy. Y yo le decía, Raúl, esto es un noticiero, no es una película de Inman B. Pero así yo me estoy preparando para cuando tenga que hacer una película. Era un ensayo para nosotros. Un laboratorio. Un laboratorio. Y era, te doy ese video en la parte positiva. Y me interesa, Fernando, ya que hablaste de tu trabajo como documentalista, que dices que nunca te encontraste mucho, que nunca te sentiste cómodo. Después hace su Habana, ya en otra etapa, que es un documental para algunos, o es un docudrama, o es una película muy híbrida, como tú al final terminas recuperando el cine documental, pero ya a tu manera, más autoralmente. Claro, ya era otro. No es el mismo Fernando del 2003 que de los años 80 y pico. Y 70 y pico. Que es donde yo estaba ahí con 20 y pico, 30 y pico de años. Y yo te digo, lo importante en cine, y lo reflexiono hablando contigo ahora, y haciendo esta historia de mi vida, que me has motivado a hacerla, porque yo no soy muy conversador. Y de verdad que es, yo creo que una filmografía es una búsqueda para encontrarse a uno mismo. Y decir, bueno, este es el cine con el que yo me identifico. Que no tiene que ser el que le gusta a todo el mundo, pero es el que tú, donde tú sientes que tú te estás expresando. Y eso es una búsqueda y un crecimiento que te lo tiene que dar la vida y tú tienes que saber por dónde manejarlo. Y después del noticiero, ya yo volví otra vez a hacer documentales, pero con la perspectiva, la posibilidad de pasar al largometraje, que era realmente mi verdadera ilusión. Y si no, fíjate que mis dos últimos documentales, Omara, no Camilo y Omara, manejan mucho la ficción, no tanto los testimonios, aunque los tiene, etcétera, pero juegan mucho con reconstrucciones, con cosas que tenían que ver. Pero yo nunca me sentí cómodo en el documental. Nunca, 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 nunca. Pero era un problema mío. El documental a mí me gusta y creo que es importante y todo eso. Pero a mí lo que me gusta es la ficción. Yo tenía siempre en mente que mi primera película fuera el tema de la clandestinidad. Porque también yo crecí viendo cine de acción, de suspenso y era lo que más me... Y sentía que era una estructura de un cine épico, narrativo, a veces sin profundidades psicológicas. Era donde yo decía creo que eso es lo que yo tengo que... Y por supuesto luché mucho por hacer una película de la clandestinidad. De mi generación yo fui uno de los últimos en ser promovidos al largometraje. Pero bueno, soy de este grupo que empezó. Pero fui el más tardío. Yo vine a ser clandestino en el año 88. ¿Me acuerdo? Y ya Juan Carlos, Rolando, Daniel habían hecho hasta un segundo largometraje. O estaban a punto de hacerlo. Y nada, yo siempre me sentí muy ligado al cine narrativo. Yo decía yo tengo que ver si yo soy capaz de contar una historia o no. Era eso. Cómo yo lo armo. También cómo trabajar con los actores. Yo viendo a Titón trabajando con los actores cuando él trabajaba con Verónica Linn, me acuerdo, que hizo el papel de la gran puta. Y como Titón ensayaba, buscaba. Y yo decía yo tendré que ensayar cómo tendré que hacerlo y cómo lo aplico con cada... Todo eso fue enfrentarme por mí mismo al misterio del actor. y entonces yo tuve la suerte de que en mi primera película tenía a Isabel y a Luis Alberto. Y ellos a mí me aportaron mucho a conocer de cerca los mecanismos de motivación que puede tener un actor en su particularidad. Y ahí yo empiezo a entrar en mi independencia creativa. pero también con muchas preguntas. Hay cosas que yo veo en clandestinos hoy y yo digo las haría de otra manera pero me siento muy orgulloso de cómo están porque así era yo en ese momento y eso es lo que me gusta de la película. Y yo recuerdo que a mí me ayudó mucho también en los años 90 estar en la escuela de cine. y allí no sentirme profesor sino intercambiar. Yo me sentía que intercambiaba más con los alumnos en este sentido de búsqueda. Y firmaba con ellos estaba junto actuaba a veces en sus cortos y eso me abrió también a muchas otras perspectivas y ahí es donde ya yo empiezo a decir bueno quiero hacer un cine que me planteé otras interrogantes como es un cine que maneje no el lenguaje narrativo directo sino que busque más el lenguaje metafórico lo que decía Pasolini del cine de poesía y del cine de prosa y ver si soy capaz de manejar eso y ahí es donde surge Madagascar que es un guión en conjunto con Manolito Rodrigo un muchacho joven de la escuela y y nada ahí es donde ya yo empiezo a sentirme más más que yo como cineasta me encantaría hacer películas de cualquier género es decir no me afilio eso fue pensándolo poco a poco que lo iba haciendo ningún a ningún tipo de cine en particular o de género creo que lo que me tiene que motivar es que sea algo que yo sienta personalmente como muy mío y que hay una una mirada en eso y y luego vino después la idea esta de suitavana que fue más un una propuesta del coproductor con el que yo empecé a trabajar a partir de la vida de Silván que es José María Morales de Buandavisión Español y ya yo le había presentado me acuerdo a José María después de la vida de Silván yo le había presentado el guión de Madrigal que iba por la línea esta más de un cine deliberadamente artificioso teatral yo estaba muy influido en ese momento por la Jontri había visto dos vill cantando bailando en la oscuridad y yo estaba tratando de hacer algo que no tuviera que ver con el realismo para ver si si lo he logrado y José María viene con el guión y me dice si 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 pero lo haremos en otro momento te traigo otra propuesta y era hacer un documental sobre La Habana que pertenecería a una serie etc donde cada cineasta latinoamericano haría su ciudad y era para la televisión duraba 60 minutos pero también es el momento que empieza la tecnología digital y tendría que ser en digital yo dudé antes de aceptarlo pero le dije que si porque bueno era una oportunidad de hacer cine pero ahí si me 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 tuve que que trajinar totalmente como como enfrentar este proyecto y yo recuerdo que con Raúl Pérez Ureta yo fui una vez a las minas a las minas de Matambre a hacer un documental que se llamó Mineros y bueno firmamos muchas cosas y en edición hubo un momento en que yo sentía que la historia esta o como queríamos reflejar el trabajo de los mineros podía ser narrado sin entrevista sino solamente imagen y sonido y empecé a andar por ese camino pero me arrepentí le cogí temor no 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 se va a quedar corto no va a funcionar y metí una entrevista de un minero que después que ya yo terminé el documental y lo vi y todo y vi su reacción y lo desgracié es decir no tenía que estar en la entrevista la búsqueda era por otra vía y yo dije bueno es el momento de hacer la justicia poética con ese proyecto y ver si yo puedo narrar lo que más que eran 60 minutos una vida cotidiana de la ciudad y bueno es lo que salió en Suida Havana recuerdo que cuando ya quedaba una semana para el rodaje José María me llamaba y me dice que tiene dos noticias una buena y una mala la buena la mala era primero para hacer que la serie no tenía financiamiento porque nada pero que él iba a seguir con el proyecto pero que entonces necesitaba que lo llevara como él lo tenía que producir lo producía para cine no para televisión lo llevara 80 minutos y para mí eso fue y yo le dije no José María estás loco eso no yo no sé si pueda llegar a los 60 minutos esto no tiene entrevista no tiene diálogo es la fuerza de imagen pero él me dijo bueno tienes que hacerlo mira a ver no me quedaba más remedio yo cogué pero al mismo tiempo me decía bueno yo hago dos versiones el corte del editor y el corte del productor pero al final me dio los 80 minutos y y qué 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 cuando yo te dije me trajiné en qué sentido me trajiné primero no sólo en el desafío de confiar en la imagen y no únicamente en la palabra en las entrevistas aunque hay grandes documentales de entrevistas pero bueno es lo primero que uno tiene a mano y uno le echa no era solamente eso era cómo filmar entonces esa realidad cotidiana porque podía haber sido de dos maneras Raúl y yo lo discutíamos mucho uno a un nivel de caban en manos sin iluminación captando todo a lo que diera en el mismo momento y tendría el valor ese de la inmediatez o o la otra manera como decidimos hacerlo que era iluminar sin cambiar la realidad usar el campo contra campo los dolly las grúas y armar las secuencias siempre tratando de expresar el mundo interior de esos personajes y de su entorno sin modificarlo porque esos eran sus vestidos sus casas sus ropas sus comidas y nos fuimos por ese camino ¿por qué razón? porque porque si la imagen era el la que tenía la mayor expresividad tenía que ser una imagen expresiva no cualquiera y por después hubo muchas discusiones si si la película es un documental o no lo es que al final yo no le hacía mucho caso porque al final yo lo decía es una película pero bueno más allá de eso si también defendí que es un documental porque el documental puede ser de muchas maneras pero hay un tipo de documental que es el documental de representación que es el mismo que hacía Flash con Nanook el esquimán Nanook estaba consciente de que lo estaban firmando que tenía que salir de la canoa que tenía que hacer todo y por lo tanto él representaba su vida ante la cámara y eso es lo mismo que hicieron los personajes de Sweet Habana que a ellos les agradezco la espontaneidad con que lo hicieron aunque en eso hubo un cierto trabajo también pero para mí yo tenía mucho temor no temor no zozobra con el resultado de la película y realmente sí el resultado me desbordó en cuanto y después sí pude hacer madrigal que es una película que a mí me sigue con la cual me identifico mucho pero que no le ha gustado a casi nadie hay un 90% que no entra en la película y luego un 5% que te dirá que sí pero no es el decisivo pero es un tipo de cine que a mí sí me me interesa mucho trabajar y luego bueno cada proyecto José Luis surge 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 por motivaciones que a veces uno no sabe cómo cómo definir que que surgen mira por ejemplo a veces es una chispa a mí la vida de Silvan me surgió yo estaba en Chile trabajando para una serie para la televisión chilena y ya yo tenía ganas de regresar para acá para hacer cine aunque lo que estaba haciendo me me motivaba y estaba bien y y una noche en el apartamento estaba ahí medio triste no sé más y me puse a escuchar la música de Philip Glass que es un es una música de percusión que va encreciendo encreciendo pero reiterando como el bolero de Ravel y en medio de esa escuchar esa música me vinieron a la a la mente imágenes de gente que corre sin saber si llegan o no a donde van y por ahí yo empecé a imaginar una película sobre el tema de la felicidad es decir el escuchar esa música fue la chispa para empezar a imaginar todas todas unas historias que se convirtieron después en una en una película y y en Madagascar yo recuerdo que la definición de Madagascar me vino a mí con la imagen final de la película del túnel porque eso yo lo vivía yo iba a ver a mis padres a Guanabacoa y atravesar y aquello era una imagen expresionista el ruido y las bicicletas y no tú no veías la salida y esa imagen sola fue la que definió el la estética de de Madagascar y que tenía que ser una película metafórica no directa no testimonial y hoy en día mira a mis 76 años yo miro hacia atrás sin ira creo que en el cuestionario ese que hizo Riat también lo contesté y siempre sí lo que he defendido es tener el derecho al primer corte al corte final eso es algo que que por lo menos no garantiza que la película sea la película que tú quieras como resultado artístico pero sí la película que a la que tú aspirabas a hacer y eso es algo que que se me ha dado conmigo y la motivación siempre yo en este momento después de una película como Insumisas que fue una experiencia que por razones de organización de producción y y complicaciones que tenía yo sentía que fue una película que tuvimos que resolver profesionalmente sin ir más allá si no no había película y después de esa experiencia me lancé que es en el proyecto que estoy ahora en hacer este Rick and Billy que es un título que le puse porque quiere decir mucho y no quiere decir nada y es una película que quiero que sea un juego de estructura muy libre aunque cuente historias por supuesto pero volver otra vez a ese cine de jugar con estructura narrativo pero desarrollando otras otras maneras de contar y mi gran sueño que ojalá la vida me dé para llegar a eso es hacer nocturno que es una un proyecto que tengo hace mucho tiempo pero que yo sé que tengo que madurarlo mucho por eso yo ojalá la vida me dé para poder hacerlo que sería contar un poco todo eso que yo he vivido sin entrar en detalles ¿no? y como también como lo han vivido nosotros desde el 61 hasta hoy por supuesto saltando las etapas es una película que me la imagino en blanco y negro y bueno hemos hablado cantidad y muchas de las cosas que yo quería preguntarte ya fueron saliendo solas en la conversación cosa que me gustó mucho porque se fue hilando todo el discurso orgánicamente y te iba a preguntar sobre todo también sobre eso sobre ese intercambio entre un cine más narrativo más clásico a veces y un cine mucho más simbólico más enrarecido y como tu obra un poco va como entre un paradigma y la otra según el proyecto y eso es algo que a mí me interesa mucho también como poder variar de película a película y ser el mismo director detrás pero no repetirte tan evidentemente y te quería preguntar si crees que también hay una expectativa digamos de todo el circuito del cine internacional los festivales los mercados los fondos respecto a lo que debe ser ese cine cubano o ese cine latinoamericano y lo que se le exige un poco al cineasta como un deber ser de representar digamos realistamente o con cierta óptica quizás marcada desde la mirada exótica de esos centros hegemónicos de lo que debe ser una película por ejemplo cubana y como uno juega con esa expectativa como uno la subvierte porque siento que el cine cubano a veces o el cine latinoamericano en general a veces peca de exceso de realismo de falta como juego o riesgo y creo que en el cine cubano tu cine siempre ha ido más allá de eso y siempre ha estado como dinamitando todos esos corsés incluso dentro de la misma industria y no sé cómo tú ves eso si crees que existe esa expectativa y cómo cómo la has ido subvirtiendo quizás inconscientemente en toda tu carrera eso te lo digo lo determina de pronto como surge cada proyecto que tú yo no no me planifico a decir voy a hacer ahora una película metafórica y voy a hacer una película experimental y después voy a hacer una película narrativa no es como surge la historia y te pide cada proyecto yo recuerdo que últimos días en La Habana lo que me motivó a mí a hacerla fue cuando Abelito que es un guionista que trabaja en un banco y él no quiere pertenecer a ningún gremio un outsider loco que por eso me cae y también y me llevó esa historia y yo dije hacer una película que prácticamente el 80% ocurra dentro de una habitación eso yo nunca lo he hecho eso está y que difícil es hacerlo y que mantenga el interés y como yo lo filmo y ya eso a mí me motivó aparte de los personajes ya vinieron otras otras cosas pero dije claro es eso lo que tengo que hacer como yo logro filmar una secuencia de 10 minutos con P4 el personaje del pingüero y Diego acostado en una cama y que dure 10 minutos y que eso tenga una tensión dramática y el espectador no se aburra era un desafío para mí personal otros lo han hecho pero yo no lo había hecho y era probarme a mí mismo eso entonces por ahí por ahí va entonces sale una película realista aunque puede haber momentos de asociaciones etc pero por ahí va la cosa entonces yo siento por ejemplo nocturno yo veo que nocturno de pronto tiene que ser una película en blanco y negro porque yo nunca voy a captar el aura de esa época aunque yo la represente entonces yo tengo que insertar cosas por ahí voy te das cuenta y esas esas emociones esos sentimientos esas intuiciones porque hay mucho de intuición también van predeterminando la película que tú vas a hacer por supuesto eso es un proceso van haciendo así después se va modificando enriqueciendo con tu equipo con el que tú colaboras porque después vienen las opiniones los criterios yo mira no hay un solo guión que yo haya escrito que no haya tenido múltiples lecturas de gente que desconfía o que te dice que no yo recuerdo que mis primeros guiones yo me sentí ahí mi madre yo creo que no porque me criticaban muchas cosas y yo lo que últimamente decidí escribir guiones muy escuetamente para mí más a nivel de de frases que de descripciones largas para ver que realmente lo importante es la estructura dramatúrgica de eso y por ahí van los desafíos del cine que a mí que a mí siempre me interesan hacer yo yo te lo digo francamente si yo no me no siento que me da una motivación una historia que me puede llegar o porque me la trae Abelito o me la propone alguien o porque la descubro yo y quiero y quiero hacerla yo no hago una película a mí me han planteado firmar proyectos que me hubieran ido muy bien económicamente o por otras razones también pero no sentir que yo me identificaba con eso no no he decidido no hacerlo y seguir por otra por otra tú tocaste el tema de los festivales algunos eventos también y qué se espera o no del cine cubano yo te puedo hablar a un nivel muy impresionista porque para mí eso es un mundo a veces muy muy ajeno en el sentido de que no no lo entiendo que va como con ciertos vaivenes no es lo mismo el festival de canes que el festival de lima en Perú y qué se espera de expectativas en cada en cada uno de esos festivales yo creo que las exigencias que se plantea el festival de canes están muy relacionadas a un a un tipo de cine muy importante pero donde ya las figuras consagradas son las que van marcando el mayor interés donde el capital francés influye mucho también desde el punto de vista y Francia es y París la capital del cine también es muy influyente en todas esas decisiones pero no lo juzgo te lo digo como un yo pienso que todo eso está bien y y también yo pienso que para mí descifrar el mundo de los festivales lo relativizo porque porque está muy sujeto a las circunstancias por ejemplo una película cubana como Fresa y Chocolate rompió muchas barreras para el cine cubano y llegó incluso en exhibición comercial a lugares donde nunca se había llegado por una película cubana incluso por una película como Memoria de su desarrollo de Betitón que para mí es muy superior a Fresa y Chocolate pero sin embargo hubo un conjunto de circunstancias incluso artísticas también porque la película tiene grandes méritos que permitieron que la película alcanzara y yo siento que a veces hay películas cubanas que hubieran podido tener un mayor impacto internacional y sin embargo han quedado un poco ignoradas y olvidadas en circuitos de festivales y pasa lo mismo con los premios yo digo los premios son buenos perfectos si tú te dejan un premio uno se pone contento y ayuda también a que la película tenga una historia de premiación y a lo mejor la haga más interesante para distribución pero es una circunstancia también yo recuerdo una vez y realmente no logro descifrar ese mundo que hay que entenderlo porque yo pienso que hay unos nada de jóvenes ahora que si realmente se preocupan estudian a profundidad y luchan con todo ese entramado para poder lanzar y lograr un recorrido justo para una película cubana o cualquier otra pero yo recuerdo una vez eso fue en los años ochenta en un encuentro con estudiantes de los Estados Unidos en Chicago estudiantes de cine había un grupo de cineastas latinoamericanos y la última pregunta fue bueno un estudiante dijo bueno yo le pregunto a ustedes los cineastas latinoamericanos si les gustaría ganarse un Oscar y fue izquierda derecha y todo el mundo decía no no un Oscar no yo si a mi me gustaría ganar un Oscar y el auditorio se rió muchísimo lo que si yo hago películas no pensando en ganar un Oscar yo pienso que eso no no es el objetivo yo pienso que que con eso claro un premio es una circunstancia porque hay películas que han sido oscarizadas que no han sido grandes películas y películas que no han tenido jamás ni un Oscar ni otros premios y sin embargo están ahí en la historia del cine no quiero que esto se interprete como no 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 los festivales no importan las competencias no yo creo que sí que es un ámbito que ayuda pero que no hay que creerse mucho ni convertirlo en un objetivo aunque hay que estudiarlo y los que sean distribuidores productores etcétera pueden ayudar a que una película tenga una una divulgación el gran problema está pienso yo en la distribución cada vez más insertarse en circuitos comerciales grandes es muy difícil más difícil para este determinado no sólo para el cine cubano para cualquier cine que no que no pertenezca al mainstream y mucho más ahora con la aparición de las grandes plataformas de Netflix Amazon la serie es decir yo creo que están ocurriendo cosas que uno se tiene que replantear yo de todas maneras sigo pensando que el cine y además siempre lo pensé que el cine que nosotros hacemos nunca va a ser un cine de gran público quiero decir fuera de nuestra frontera en Cuba lo puede ser pero que siempre van a existir espacios para que haya un sector del público que siga nuestras películas y películas latinoamericanas y películas de otras cinematografías que no son grandes cinematografías en el sentido de la distribución y nada yo por ejemplo yo sigo mucho las últimas películas en mainstream también a mí me gusta verlas y estoy siguiendo la última película de Scorsese y veo la serie aunque me guste más o no estoy estudiando mucho ahora he aprovechado la pandemia para eso el tiempo de mañana para seguir series de Netflix que algunas de ellas son interesantísimas hay una Ozark que a mí me impactó las tres temporadas en la manera en que está hecho como subvierte el tema de la mafia lo subvierte y de verdad son miradas muy novedosas que también forman parte de esa gran industria de esa gran industria de hacer de hacer cine y eso hay que estudiarlo también lograr insertarse en eso yo pienso que muchos jóvenes pueden aspirar a eso y con el tiempo algunos lo lograrán no es lo que se planteó nuestra generación nunca por lo tanto para mí en lo que me queda por vivir como dice Omar lograr hacer el nocturno hacer estas películas que realmente son las que sería para mí una satisfacción muy grande más allá del alcance internacional que puedan tener o no porque siempre no sé yo por lo menos no me plantó el público como un el público es decir el concepto de público es una abstracción el público se forma de muchas individualidades entonces hay muchos tipos de público y cada vez que uno hace una película uno dice no estoy pensando en el público no tú puedes pensar en narrativas que sean más clásicas para que puedan llegar a un público más amplio etcétera del futuro no como lo ve o como predice que va a ser sino como quisiera que fuera no mira si quisiera que fuera primero el cine diverso porque cine es diversidad uno no puede decir que cine quiero yo o no yo pienso que el cine sea se sigue expresando siempre a partir de su de su diversidad creo que ustedes los jóvenes lo están logrando lo están logrando y son ustedes lo que harán en ese cine estoy seguro frente lo que ustedes han logrado realmente es invaluable y eso es indetenible eso se veía venir ya cuando vino el digital y yo les decía ya el cine independiente cubano no es una promesa es una realidad y está ahí y yo quisiera vivir 3000 años también para formar parte de eso pero bueno lo veré desde allá arriba y y me emocionaré con las mejores películas de ese cine luego de realizar esta entrevista ocurrieron los sucesos del pasado 26 de noviembre con la irrupción violenta de las fuerzas del Estado cubano en la sede del Movimiento San Isidro lo que provocó un gran rechazo por parte de la comunidad de artistas intelectuales que se concentraron el día siguiente frente al Ministerio de Cultura para exigir el cese de la violencia estatal contra no solamente contra los artistas sino contra los ciudadanos cubanos solamente por pensar diferente y expresarse con libertad Fernando Pérez fue una de las figuras importantes de la cultura cubana que se apareció frente al Ministerio de Cultura en la noche del 27 para apoyar a los jóvenes que ahí se estaban manifestando pacíficamente por una Cuba mejor y no hemos querido que pasara la oportunidad de conocer sus opiniones sobre lo que ahí ocurrió sus sensaciones sobre lo que ahí ocurrió porque además participó de la conversación de un grupo de estos manifestantes con el Viceministro de Cultura Fernando Rojas entonces hemos querido agregar esta pequeña coda a nuestra entrevista vía Whatsapp tenemos aquí las palabras de Fernando como te he contado en esta entrevista que bueno me has hecho mirar hacia atrás para ver toda mi vida en mi formación en el ICAI etcétera he recordado bueno como a lo largo de ese trabajo de ese trabajo y de esas vivencias muchas veces he participado en discusiones sobre la libertad de expresión la libertad creativa la complejidad que el arte tiene que reflejar en su mirada etcétera no sé las he revivido ahora en un momento muy especial que fue lo que ha ocurrido el día este para mí memorable del 27 de noviembre que me me empujó a mí a ir para allá y y y apoyarlos participar estar allí verlos a ustedes a los jóvenes cineastas jóvenes de las artes plásticas jóvenes de la literatura y y yo creo que eso fue un momento muy especial por la energía por la energía que se provocó porque es un grupo muy diverso diverso no todos los que están allí piensan igual y justamente lo que estaban reclamando era eso una petición fundamental que es el derecho a ser escuchado para que de verdad se mantenga el sentido de la libertad de expresión no solo no solo de la libertad creativa sino de la libertad de expresión entonces yo yo pude escuchar ahí después cuando logré entrar cosa que agradezco para escuchar el inicio de ese diálogo que se estableció con con el viceministro de cultura Fernando Rojas las intervenciones de muchos de ustedes de verdad a mí me parecieron realmente profundas y me habló justamente me demostró la fuerza que hay en ustedes recuerdo la intervención de Michelle Matos la de Junior la de Yopi a Camila Lobo una joven que yo no había escuchado nunca y se proyectó con una profundidad formidable de una muchacha joven que hizo un discurso muy emotivo de amor a Cuba y su su deseo su exigencia por participar que no no recuerdo su nombre ahora pero sé que al final yo cuando salimos la abracé y conversé un rato con ella eran distintas voces pero un mismo sentido dentro de la diversidad ojalá ese diálogo que allí empezó continúe continúe con la voluntad de ambas partes sé que va a ser un camino largo porque se han acumulado muchas cosas allí muchos empezaron a hacer una catarsis lógica me recordó cuando nosotros allá en Fresi Chocolate hicimos la iniciamos la asamblea de cineastas era lo mismo esa primera reunión fue también emotiva por la catarsis cuando se acumulan las preguntas sin respuestas se provocan cosas así y luego la emoción de sentir que no solamente eran los 30 que entraron y se lograron iniciar ese diálogo sino los que quedaron afuera y saber que estuvieron allí todo el tiempo cantando canciones de Silvio de Pablo de Santiago Ofeliu en fin creo que como dije al inicio cuando yo llegué el inicio de ese diálogo puede ser también el inicio de un de un nuevo lenguaje un lenguaje nuevo que hace falta no solo en la cultura cubana sino en en este proyecto de nación al que aspiramos de un nuevo lenguaje